Quiero sentirme iluminada En esta oscura ciudad donde no pasa nada Quiero salir de esta calle enjaulada Donde la gente se aburre en bares de madrugada Mientras se cuentan las penas y entre raya y raya Quiero seguir yo hacia la nada Y me espera un futuro en la hoguera quemada Quiero sentir el frío en la cara Y quiero sudar la noche de la batalla Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán Bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán Bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal Mi Dios, mi partido, mi amo, mi marido Mi Dios, mi partido, mi amo, ni... Hice un intento de huida, sorpresa de la vida Que tuve que volver a caer en la tentación De mi condición, vivir bajo presión No descargues en mi tu ira que la noche es fría Hasta que llegue el día, vida mía Y atenta contra mí si vas a poder Ya lo hicieron otros por los siglos, amén Yo fui la bruja que creó el veneno Mordiste la manzana y ahora lo echas de menos Levántate del suelo, te queda un sabor bueno Y recuerda, no soy yo quien tiene el pie en el seno Ni Dios, ni partido, ni amo, ni marido Gritar y correr, ser consciente de que soy una mujer Hacerte estremecer, vas a querer volver y volver Quiero sentirme iluminada En esta esfora ciudad donde no pasa nada Quiero sentir el frío en la cara Quiero sudar la noche de la batalla Quiero sentirme iluminada Quiero sentirme iluminada En esta esfora ciudad donde no pasa nada Quiero sentir el frío en la cara Y yo quiero luchar la noche de la batalla Que quiero sentirme iluminada Desde la ciudad, la funda de alquitrán Bajo un cielo de metal Lleven flechas de cristal Desde la ciudad, la funda de alquitrán Bajo un cielo de metal Lleven flechas de cristal Ye 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 Mi Dios mi partido, mi amor y mi marido